Diga conmigo la fe sin obras es nada Estamos listos en Santiago 2 14 al 26 Hermanos míos de que aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día Y alguno de vosotros le dice id en paz calentados y saciados Pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo de que aprovecha Así también la fe si no tiene obras es muerte en sí misma Pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras Y yo te mostraré mi fe por mis obras Tú crees que Dios es uno bien haces también los demonios creen y tiemblan Más quieres saber hombre vano que la fe sin obras es muerta No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras Y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia Y fue llamado amigo de Dios Pero mira lo que dice Y algo que resalté que me parece espectacular El 14 dice hermanos míos ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No, la fe no te puede salvar sin obras Porque quien tiene fe en Jesucristo Quien cree en el sacrificio de la cruz como el acto de expiación El acto de sustitución No te olvides que Cristo estaba muriendo por nosotros Quien tiene fe de que esa muerte es mi justicia Sin importar cuan pecador yo sea Al entregarle tu vida a Jesús Su justicia viene Y delante de Dios te presenta sin culpa Sin pecado Sin inmundicia, sin maldad Eso es increíble Yo hasta ahora me cuesta asimilarlo Y que con una sola oración Delante de Dios Estás justo Pero esa justicia, esa fe Tiene que provocar en mí Un cambio de comportamiento Dí conmigo un cambio de comportamiento ¿Por qué? Porque ya estoy justificado Libre de culpa En paz con Dios Tengo vida eterna Tengo su Espíritu Santo Y tengo el poder para iniciar Una transformación en mi vida ¿Qué es lo único que se transforma radicalmente Cuando vienes a Cristo? Es el Espíritu de vida Pero tu alma sigue igual Tu mente sigue igual Hay que transformarla con la palabra La oración y la obediencia Tus emociones siguen igual Tienes que empezar a crecer Autocontrol de tus emociones Pero eso solamente lo vas a hacer A través del Espíritu Entonces Realmente el hombre por la fe Puede ser tan solamente salvo No La fe tiene que dar como resultado Un cambio de comportamiento La fe implica acción La fe implica un cambio de dirección La fe implica poder Mira lo que dice la Biblia en Hechos 3, 5 al 8 Y entonces les estuvo atento Esperando recibir algo de ellos Esperando Expectativa ¿Y por qué no se sanó antes? ¿Por qué no se sanó cuando pasó Jesús por ahí? ¿Por qué no tenía expectativa? ¿Por qué no tenía una fe dispuesta? ¿Lo entendió o no? Esto ya fue cuando Jesús resucitó El Espíritu Santo vino Y los apóstoles empezaron a obrar Y a operar de una forma sobrenatural ¿Y por qué antes no se sanó? Pregunto Porque nunca activó su fe Porque nunca tuvo expectativa La expectativa Me hace esperar Algo de Dios Me hace levantarme Me hace modificar Mi comportamiento El optimismo dice Si Dios quiere lo va a hacer Si no quiere tampoco Que así sea No, no, no Eso no es expectativa en Dios La expectativa en Dios Te mueve a creer y a decir Dios lo va a hacer Porque la palabra lo dice Dios va a cumplir su promesa Dios lo va a hacer Sí o sí No es que Si no es de Dios Entonces Ha visto a esa persona Confunden la fe con el optimismo Voy a emprender este negocio Si sale de Dios Si no sale de Dios Voy a sacar visa Dijo un flojo Si sale Es de Dios Si no sale No es de Dios Eso pues no es fe Está jugando a los dados Con Dios o qué Optimismo Si es de Dios Va a pasar Si no es de Dios No va a pasar Eso no funciona En el ámbito espiritual Porque la fe Es la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no veo Dios lo dijo Y así va a ser Dios dice Que va delante de mí Y así es Dios dice Que me dará la victoria Así será Dios dice Que todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Así será Dios dice Que yo y mi casa Serviremos al Señor Así será Dios dice Que va delante de mí Como un guerrero Así será Dios dice Que pagó en la cruz Por mis enfermedades Así será Dios dice Que no me quede caído Que me levante Y mira hacia adelante Porque la vida continúa Así lo haré Eso es fe Por eso La fe sin obras Está muerta ¿De qué sentido Tiene creer en Jesús Si sigo igualito No cambio Manejo mi vida Como quiero Peco, hierro No me arrepiento Y estoy como Si tal cosa Ya sé Que no debo hacer Esto, esto, esto Y aquello Porque ofende a Dios Y lo sigo haciendo ¿Qué sentido tiene? Otra es que Te arrepientas Cambias de actitud Ase a Dios Y digas No, esto no está bien Cambias de actitud Ase a ti Y digas No Ya no debo Vivir así Esto ofende a Dios A mi casa A mi familia Otra cosa es que Te des cuenta Del error De seguir la corriente Del mundo Recapacites Y vuelvas a Dios Y otra cosa Es que estés ahí Relajado Relajada Porque aquí No hay ningún Perfecto Ni tú Ni yo Ni nadie Somos perfectos Pero así Tenemos grados De madurez De crecimiento De carácter De obediencia En eso Nos distinguimos Pero ante Dios Todos somos Pecadores Pero algunos Con más crecimiento Con más obediencia Con mayor relación Con más búsqueda Con más grado De responsabilidad Entendiendo Que la fe Sin obras Está muerta Estamos aquí Wow Que poderoso Versículo 17 Así también la fe Si no tiene obras Es muerta En sí Mismo Diga conmigo La fe Debe tener Una base La fe Debe tener Una base Para que pueda Producir frutos Hechos Obras Mira la base Anota Número uno Gálatas 6 7 No os Engañéis Dios no puede ser Burlado Pues todo lo que el hombre Siembre Eso También Segará Diga conmigo La fe Tiene que tener Una base Y es El principio De siembra Si mi fe Va a crecer Es porque estoy Sembrando obediencia Estoy sembrando Devoción Estoy sembrando Prioridad De Dios Es mi prioridad Y para eso Tengo que sacrificar Actividades Que no me suman Que son superficiales Tengo que empezar A sacrificar Vida social Quizás No importa Lo hago Porque Dios Es lo más Importante Porque dice Dios Lo que yo siembra Eso voy a cosechar En mi relación Con Dios Voy a sembrar Tiempo Voy a sembrar Dedicación Voy a Profundizar Quiero dejar De ser un mero Creyente Y quiero ser Amigo y amiga De Dios Para eso Tienes que Profundizar Dedicar tiempo Ir a otro nivel Descubrir Que hay más De Dios Para ti Me estás siguiendo No No te puedes Quedar simplemente Con la oración De fe Y eso fue todo No vas a andar Igual que antes De nada te sirvió Simplemente fue una oración Para perdón De pecado Pero de ahí Debiste hacer Tu parte Tu fe De Dios Crecer Dar fruto Afirmarte Pero no lo hiciste Entonces tú ves En la iglesia Demasiado bajas ¿Por qué? Porque si Ya recibí a Jesús Pero me muevo Todavía en el plano Emocional No me siento bien Ay no voy a orar Hoy día Estoy afligido Estoy con problemas Ah no me digas Reciente Diste cuenta Que la vida Es así Reciente Diste cuenta Que todo el tiempo Estamos sometidos A prueba A momentos difíciles A tribulación A tentaciones A pecado Te dices Ya recién Te diste cuenta No el problema Está que no maduraste Que lo viste a Dios Como un amuleto Te quedaste en ese nivel Por eso nunca creciste Y vives al calor De tu hormona Tu instinto Tus ideas Tus pensamientos Y nunca puedes discernir Nunca puedes afirmarte Aquietarte Tomar sabias decisiones Pensar antes de actuar Todo es hormonal La fe tiene una base La siembra Que bueno no Lo que yo siembro Eso voy a cosechar Hoy siembro tiempo De oración De alabanza De obediencia A mi Señor De lectura Pues voy a cosechar Una mente renovada Y poderosa Fuerte Hoy sembré Tiempos de alabanza De adoración Al amor de mi vida Voy a cosechar Autocontrol El dominio propio Estabilidad Wow Hoy estuve en la presencia De Dios Llenándome de su amor Voy a cosechar Una autoestima Voy a cosechar Una identidad Fuerte Sólida Donde quiera que vayas Vas a marcar La diferencia Ya no vas a ser La marioneta Del diablo Te acuerdas De la marioneta Que le metías tu mano Y la manejabas Como quiera Ahora nadie Te va a manejar Ni el diablo Ni las circunstancias Ni los hombres Ni las mujeres Ni los problemas Ni la crisis Nada te va a manejar Maduraste Tu fe está creciendo Tu fe está creciendo Porque la fe Sin obras Está muerta ¿Cuál es la base De la fe? El principio De siembra Y cosecha Dios no va a ser burlado Lo que tú siembra Eso vas a cosechar Estás bien Estás haciendo Las cosas bien Estás mal Estás haciendo Las cosas mal Y no te estoy diciendo Que no vas a tener Luchas Problemas Dificultades Necesidades Pero si estoy Haciendo las cosas bien Los problemas Me van a Me van a llegar En un estado De fortaleza Yo tengo Los mismos problemas Que tú Y las mismas Tentaciones que tú Todo lo que tú tienes Yo lo tengo Lo vivo Con la diferencia Que cada vez Que llegan Me pillan fuerte Entonces no entro En crisis Me afecta un poco Me ciño Y avanzo Y mientras más humildes Te mantienes Delante de Dios El más te levanta Segunda base Para que la fe opere Y tenga frutos Honra Si no honras a Dios Sobre qué fundamento Se está desarrollando Tu fe Ya no es fe Es optimismo En ti En la vida No, no, no La honra Significa que yo Respeto a Dios Yo lo amo Yo lo obedezco Yo me dejo Pastorear por él Su espíritu Me guía a toda verdad No a mi verdad No, 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 no La Biblia dice El espíritu Te guiará A toda verdad Porque ahí Está la verdad tuya Está la verdad Del profesor Está la verdad Del jefe de trabajo Está la verdad Del compañero Está tu verdad Yo, yo, yo Hermanos Yo, yo Yo creo Yo pienso A mí me parece Yo ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Para rogarte La autoridad De definir Qué es bueno Y qué es malo Para eso Dios Te dejó la Biblia Para que ahí Examines tu vida Y te preguntes Si realmente Estás haciendo La voluntad de Dios O no Porque la voluntad De Dios Es buena Claro Pero tienes que Morir Sacrificarte Humillarte Doblar la rodilla Y decir Señor Lo que estoy haciendo Está bien Es de tu agrado Es lo que tú quieres Si no es tuyo Ayúdame Quítamelo Corrígeme Quebrándame Tiene que haber Honra Dios tiene que tener Un valor sagrado En tu vida Entonces Si no te vas a cuidar De mí Ni de nadie Ni de líder Es de Dios No quieres contristarlo Las 24 horas Dios está ahí contigo Está inmerso Ya no es que Dios Está solamente En los domingos Cuando voy al templo No Dios está Las 24 horas Aló Honra Base de la fe Tu música Tus conversaciones Tu tiempo Tus preferencias Tus prioridades Él está inmerso En todo eso Segunda base Honra Valorar a Dios Tal cual Él es No te inventes No empieces A crearte Tus propios Dios Dios tiene Su palabra Para que tú Lo conozcas Y tienes La oración Y el espíritu Para que se te Rebele Si no Olvídate Tercera base Obediencia Wow Salmos 62 5 Alma mía En Dios Solamente reposa Porque de Él Es mi esperanza Yo le obedezco Porque Él me hizo Para Él Para su placer Él es mi esperanza Es mi vida Mi presente Mi futuro Alma mía Solamente en Él Descansa Solo en Él Si Esa es la base De tu fe La ley De siembra y cosecha La honra Y La obediencia Hay gente Que está esperando Cosechar Lo que no sembró Cuando yo hablo Aquí de los Diemos Los pactos Amén Nunca ni dieman Ni ofrendan Ni pactan Y todavía Ese tema No lo han No le han dado Un estatus De sagrado Entonces para ellos Es una carga Ay ya está pidiendo Es una forma De enseñar Que honrarlo A Dios Hay oro Después No No lo hagas Religiosamente Tírate de rodillas Porque si no No vas a poder Ejercer dominio propio El apóstol Jordi estaba Predicando aquí Que los mayores Problemas del ser humano Están en el corazón No rendido a Dios De donde salen De donde salen Las guerras Las iras Los pleitos Los hurtos Los adulterios Las mentiras Los asesinatos De donde salen Acaso no es Del corazón Y te vas a levantar Y vas a improvisar Tus oraciones Como sea Y vas a creer Que igual te va a ir Bien en la vida Eso es ser niño Eso es todavía No haber despertado Una realidad Espiritual Social ¿No ves como está El mundo? Claro Tú mientras eres Joven No te preocupas Por nada Excepto por ir Al colegio O a la U Pero después Te vas a dar cuenta Cuando empiezas A tener hijos Responsabilidades mayores De que la vida Es compleja Y dura Y la gente también Y así quieres Empezar los días Que estás sembrando En tu comunión Con Dios No te olvides La comunión Se perfecciona Se profundiza Te lleva a otro nivel Se cultiva Por eso es que Los hombres Que se acercaron A Dios Al final de sus días Se llamaron Amigos de Dios No se quedaron En el mismo nivel Amigos de Dios Íntimos de Dios ¿Qué estás sembrando En tu casa? ¿Quieres una familia buena? ¿Quieres matrimonios buenos? Bueno, hijo bueno Restauración ¿Quieres? Sí, pero ¿Qué tú Estás sembrando? ¿Qué tú estás sembrando? No estás sembrando Fe, no estás sembrando Principios, valores No estás sembrando Comunicación Exhortación Corrección Disciplina Bueno Vas a tener una familia Disfuncional Que no funciona bien Significa Cuando aún así Te va a costar Imagínate Sin hacerlo ¿Tú qué estás sembrando En tu salud? Te alimentas bien Haces ejercicio Te cuidas Tomas Una buena cantidad De agua Te haces un chequeo Anual Con el médico O tú andas Allá a la deriva Creyendo que eres Un tanque ruso No No Te vas a enfermar Te vas a enfermar ¿Qué estás sembrando En el ministerio? En el liderazgo En el servicio A tu señor No, yo lo amo a Dios Pero si ya Lo voy a servir No Hay cosas que son Sagradas Y que tienes que Obedecerla Como la adoración La alabanza La oración La obediencia A la palabra Eso no se discute Eso lo tienes que hacer Sí o sí Y si no lo haces Ese corazón engañoso Te va a traer Muchos problemas Eso es El tener a Cristo Como modelo No es el pastor Que te quiere complicar La vida No, la Biblia dice Que debemos todos Alcanzar la estatura De Cristo Entonces tú tienes Que madurar Cristo es tu modelo Como hombre O como mujer Y que es madurar Volverme más espiritual Porque paso tiempo Con Dios Porque leo las escrituras Volverme más racional Porque pienso Antes de tomar decisiones Volverme más Responsable En el manejo De mis emociones Solucionar El problema De tu estima Mirando la cruz Y reconociendo El valor Que tienes Viviendo Apasionadamente Como lo hizo Tu Señor Jesús Todo lo que hacía Lo hacía Con pasión Eso es madurez Frutos Resultados Metas Alcanzadas Frutos Madurez ¿Qué estás Sembrando En tu trabajo En tu economía Tú quieres Que Dios Te bendiga Te prospere Dios quiere Tú quieres Que Dios Haga Proezas Milagros Pero te pregunto Tú ¿Qué siembras? Yo no voy A ser fiel Cuando me dé La gana Yo voy A ser fiel Siempre En lo poquito En lo mediano En lo grande No me importa Tú me lo diste Y yo te voy A honrar Porque lo que yo Siembre Eso voy A cosechar Ahora tengo El matrimonio Que tengo Los hijos Que tengo Quizás no son Perfectos Pero es fruto De mi siembra ¿Qué estamos Sembrando? La fe Sin obras Es muerta Santiago 2 21 No fue justificado Por las obras Abraham Nuestro padre Cuando ofreció A su hijo Isaac Sobre el altar Pregunto Abraham Cuando Dios Le dijo Dame a tu hijo Y sacrificalo Lo estaba probando Quería llevarlo Otro nivel de fe Y le pidió Lo más valioso Dios cuando te quiere Llevar otro nivel de fe No, no te pide Cualquier cosa Te pide ayunos Te pide compromiso Te pide que renuncie A muchas cosas Quiere probarte solamente Te pide el orgullo Te pide la maldad La arrogancia La autosuficiencia Eso te pide Ahora escucha Abraham Fue justificado Por las obras Quiere decir Que las obras Te salvan La Biblia dice Que la salvación Es por gracia Para que ninguno No se gloríe Pregunto ¿Abraham Fue justificado Por las obras? No diga Pero las obras Era un reflejo De que estaba justificado De que había recibido Perdón de Dios De que estaba En paz con Dios De que estaba Obedeciendo a Dios De que estaba Honrando a Dios De que estaba Aplicando principios De siembra De obediencia Ah Las obras Son un reflejo De que has tenido Una experiencia Con Cristo De que has sido Perdonado De que tienes Vida eterna De que has sido Justificado Las obras No te salvan Pero perfeccionan Tu fe Tu salvación La perfeccionan Lo opuesto Sería querer Salvarte Querer agradar A Dios Querer cambiar Por obras Ha visto Esa gente Que dice Yo no voy A la iglesia Si pero hago Obras Y ayudan Aquí Y ayudan Acá Y ayudan Acá Y acá Y acá Mira Puedes dar Todos tus bienes A los pobres Lo único Que te justifica Es La sangre De Cristo Pero cuando Tú recibes A Cristo Tiene que haber Un cambio De comportamiento Y se tiene que reflejar En obras Dije En obras No fue justificado Por las obras Abraham Nuestro padre Cuando ofreció A su hijo Isaac Sobre el altar Sigue No ves que la fe Actuó juntamente Con sus obras Y que la fe Se perfeccionó Por las obras Digo amigo Mi fe Mi fe Debe ser Perfeccionada Con mis obras Sigue Y se cumplió La escritura Que dice Abraham Creyó A Dios Y le fue contado Por justicia Le creyó A Dios Y le fue contado Por justicia Y dos La fe Fue perfeccionada Por las obras Y fue llamado Amigo De Dios Es que De que sirve La fe Sin obras Sin acción Sin hechos Concretos Sin sacrificar Nada Yo voy a la iglesia Si Pero andas Más amargada No yo voy a la iglesia Pero eres tan Orgulloso Yo voy a la iglesia Pero eres tan Desobediente Haces lo que quieres Obedeces cuando quieres No yo voy a la iglesia Pero eres tan Terco Muchas veces No yo amo a Dios Si estoy en un ministerio Si Pero eres tan Inestable Porque no entendiste Que la fe Tiende Que perfeccionarse Con hechos Es más o menos Como el amor Si yo digo Amar Debo tener Paciencia Fundamento Del amor Si yo digo Amar Tengo que Soportar A mi familia Sus actitudes Sus imperfecciones Pero no así Como que En la carne No me queda más Que soportarte Y decir Solo a mi mujer No No Porque algunos Lo entienden así No Yo soporto Porque Dios Me soporta a mi Porque me tiene Paciencia Porque está Obrando en mi Y lo hace con amor Y no me hace sentir mal Y siempre se enfoca En las cosas buenas Pues yo haré lo mismo Abraham Estaba justificado Y porque estaba justificado Pudo hacer el sacrificio Con su hijo Si no haya estado Justificado Haya sido un religioso Haya querido salvarse Por el sacrificio De su hijo Como lo hacían En esos tiempos Mataban a sus hijos Mataban a los familiares Para ofrecerle A los dioses Sacrificio Habrán diferente Porque estaba justificado En paz con Dios Porque era amigo de Dios Porque amaba a Dios Y porque él sabía Que nadie podía Ocupar el lugar de Dios Cuando Dios le pidió Al hijo Dijo Te lo doy Pero escucha Porque sé que si te lo doy Tú lo puedes resucitar Wow Que nivel de madurez Hermano Ora Para que Dios Te dé ese entendimiento A ti Dios Te pide un ayuno Los viernes Para que vengan Y ayunes Por tu familia Ay hace mucho frío Ya más adelante Voy a ir La fe debe ser activa Se mueve De un estado a otro Implica acción Te acuerdas del enfermo Dice que le miró A los apóstoles Esperando recibir Algo de ellos Y Pedro le dice No tengo Oro ni plata Pero lo que tengo Te doy En el nombre de Jesús Sé sano Le dijo Y se paró El milagro Lo activó Eso pasa Cuando tengo Expectativa Y Dios te dice Levántate Porque mi gloria Está sobre ti Levántate Porque voy a hacer Algo nuevo El día de hoy Oh poderoso Porque ha llegado Tu luz Y mi gloria Está sobre ti Esa es la clase De cristianos Que necesitamos En estos tiempos No gente adormecida No gente adormecida Gente que en cada servicio Se vaya Activada Y diga Wow Es así como Debo empezar los días Pero sabe que Apóstoles Tengo un problema De hace 10 años Yo tengo 100 Pero no dejo Que se conviertan En una carga Yo se los entrego Al Señor Venid a mí Los que estéis Trabacados y cargados Se los entrego Y sabes que No solamente pienso En cómo sostener la obra Pienso en ayudar A los demás Porque la Biblia dice Tuve hambre Y me diste de comer Tuve desnudo Me cubriste Presta atención En la cárcel Me visitaste En el hospital Me asististe Y le dirán En aquellos tiempos Algunos cristianos Señor pero cuando Te vimos así De ciertos Digo que si alguno De ellos lo hiciste A mí lo hiciste Escucha esto Apartados de mí Malditos al fuego Eterno No se va solamente Al infierno Por adúltero Por fornicario Por mentiroso Por borracho Por qué sé yo No Te vas Al infierno Cuando poco te importa La gente Tu entorno La gente que está En desgracia La humanidad Sabes cuál era El punto de Jesús En su mensaje La dignidad del hombre Por eso los romanos Decían Estos cristianos Son peor Que los guerrilleros Que los celotes Que eran grupos De gente armada Violenta Decían Estos cristianos Son peor Que estos celotes Porque entre ellos Se cubrían Se amaban Se perdonaban Se levantaban Cuando ellos Vieron eso Dijeron Wow Si estos pueden Hacer eso Entre ellos Estos están dispuestos A dar su vida Y tú ¿Cómo eres ahora? ¿De qué clase De cristiano eres? Porque eso es Lo que le importa A Jesús La dignidad El valor Del ser humano Sin importar Quien sea Por eso es que Saliendo de aquí Mi cristianismo Tiene que ponerse En acción Allá afuera Estás en el restaurante Estás en la venta Estás en el shopping Estás ya sea Cumavi O el mall Donde sea Pero estás siempre Pensando en la gente Y viendo A quien bendecir A quien hablar Y cuando estás Lleno del Señor Y tu fe está viva De forma natural Te acercas a alguien Y le dices ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te preocupa? Ya suficiente Porque la gente Te empieza a encontrar Su problema Quiero llevarte A los pies de Dios Cierra los ojos Abrázale Recibe a Jesús Dile que lo amas Que Él es tu Señor Tu Salvador No temas Él te va a guiar Me siguió o no La fe Sin obras Para contigo Para con tu familia Para con las personas Y lo más necesitado Si ves necesidad A tu alrededor Y poco te importa Hay algo que está mal En tu fe Hay algo que está mal Si ya no tienes Compasión por la gente Hay algo que está mal Ya no lloras Por el que está en desgracia Por el que ha caído En ruina Hay algo que está mal Peor si ese sentimiento No lo tienes Primero por el de tu casa Hay algo Que está mal Amén 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 Gracias por ver el video